El año 1997, 1998, y se organizó un concierto de la banda californiana Green Day, y se hizo en uno de los pabellones del Palacio de los Deportes, que en ese entonces no se utilizaban esas áreas. Era casi como un experimento. El punto es que en esa época Green Day, aunque ya eran conocidos, todavía estaban chicos, todavía acababan de firmar con una disquera, de hecho no eran tan famosos. Y en algún punto del concierto, que por cierto fue muy concurrido, de repente subieron a alguien del público al escenario, y le marcaban un ritmo para que lo hiciera en la guitarra, y quizá también creo que subieron a alguien para la batería. Entonces empezaban a marcar los ritmos, hasta que se lo aprendían, y ya que estaba dominado, entonces, bueno, empezaban a entrar los demás músicos y formaban esta melodía. Y la verdad es que era algo muy, en su momento fue algo como muy novedoso, nadie se lo esperaba, y bueno, todo el público estaba volcado. La verdad es que todo el mundo estaba encantado, y se nos hizo como un excelente, excelente detalle. Pasan los años y Green Day, pues se vuelve muy, muy famoso, y empieza a hacer cosas, la verdad, muy buenas. Y me acuerdo mucho de esta anécdota, porque el año pasado, que estuvieron aquí en la Ciudad de México, que hicieron justamente eso mismo, de subir a alguien del escenario al escenario para que tocara con ellos. Claro, después de 20 años, mucho más producido todo, y bastante más formales, digamos, que buscaban a la gente del público que se subiera al escenario. Sin embargo, el punto es que qué lindo es esta parte de los artistas, de los músicos, que con el paso del tiempo siguen siendo o teniendo detalles con su público, con sus fans, que para el fan es la gran, gran cosa poder estar en el escenario con Green Day. Para ellos es un detalle que nunca, nunca van a olvidar, que imagínate, decir, yo estuve en el escenario tocando con Green Day, es una gran cosa. Y por el lado de ellos como grupo, es una gran lección para muchos, ¿no? Que tener esa humildad y tener ese detalle, que como sea, que esté armado o como sea, es un lindo detalle, y eso se agradece. ¡Gracias!